El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Reinaldo Bagaña García, arrancó su campaña con miras a la presidencia de Valle Nacional teniendo como marco su tierra natal, San Cristóbal la Vega, y donde además del respaldo de la gente logró concentrar a diferentes actores de la clase política regional y estatal. Hasta este lugar hizo acto de presencia el candidato a la Diputación Federal, Irineo Molina Espinosa, quien refrendó su total apoyo al candidato municipal, no sin antes recomendarle que sea un candidato honesto y sensible con el pueblo y sobre todo que conozca de fondo las necesidades de su municipio ya que de esta manera le augura un buen trabajo de gestión que regrese la grandeza a este municipio, la cual asegura que ha perdido en los últimos años. A tener una respuesta. Yo te invito, Rey, porque sé que eres joven y los jóvenes tenemos que demostrar que estas cosas, estas viejas prácticas se tienen que acabar. Te invito como joven que seas un presidente distinto. Camina, tienes que sentir lo que la gente siente. Si logras tener esa sensibilidad, te aseguro que vas a ser un buen presidente municipal. Un buen presidente se quita lo que tiene por ver a su gente contenta. Y eso es lo que necesita mayor. Yo te voy a apoyar hasta el último día. Quiero verte como presidente. Y esta gente te quiere como presidente municipal. Más tarde se dirigió a la comunidad de Paso Nuevo, La Maca, donde dio a conocer sus propuestas y resaltó la de construir el puente vehicular en esta zona donde se encuentra esta comunidad, así también como San Cristóbal, Montenegro, Nuevo Centro, La Finca y La Trinidad, por lo que dijo que arrancarán con este proyecto para beneficiar a miles de personas, destacando que en el primer día de su gobierno empezará con los trabajos una vez aprobado este proyecto que va adelantado. Hemos tocado puertas en el estado de Oaxaca, en la capital, y nos dicen, sí, sí te podemos apoyar, pero no tenemos el proyecto. Primeramente hace el proyecto y después buscamos la gestión. Hoy mi compromiso es eso. Vamos a arrancar, vamos a hacer un proyecto y el primero de enero como presidente municipal empezaremos la gestión para este nuevo puente que, como lo dije hace un momento, si se llega a caer el que está, pues vamos a volver al tiempo de antes, al tiempo de la chalupa, y yo creo que ya no estamos en eso. Tenemos que ir actualizando, tenemos que mejorar las condiciones de nuestro municipio, que es lo más importante. Consciente de que a los vallenses les interesa el cambio, explicó que poco a poco las diferentes tribus se han ido sumando a este proyecto, argumentando que los que desean ver a López Obrador como presidente de la República saben que se debe de trabajar unidos por el bien del municipio y del país, y es por eso que decidieron sumarse todos en un mismo proyecto. Tenemos un proyecto, los que somos de Morena tenemos claro algo, tenemos que llegar, hacer que el presidente de la República sea Andrés Manuel López Obrador, ese es nuestro proyecto objetivo, y si gana Andrés Manuel, ganan los diputados, si ganamos los presidentes municipales, los recursos van a aterrizar bien y en forma a nuestro municipio, va a haber mejoras, va a haber mucho más empleo, más trabajo, más obras, que es lo que necesita nuestra cabecera municipal y en sí también todo nuestro municipio. En este evento, que fue uno de los más concurridos, se dieron cita a la representante estatal del Partido del Trabajo, Maribel Martínez Ruiz, Griselda Sosa Vázquez, candidata a la diputación local, Freddy Delfín, candidato a diputado plurinominal y diferentes representaciones de las organizaciones sociales que respaldan a Rey Magaña para que triunfe este próximo primero de julio. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.